La petición que hizo el bloque opositor del ayuntamiento sobre suspender los cortes del servicio del agua potable a los usuarios que presenten adeudos a la Jumapa durante la contingencia sanitaria no representa una condonación, sino una diferenciación en el cobro uno o dos meses. Así lo refirió el regidor independiente Mauricio Hernández Mendoza, quien señaló que de la mano de la suspensión de los cortes, es importante que la paramunicipal articule una intensa campaña que incentive el cumplimiento de los pagos de los usuarios, así como el uso racional del agua. Respondió al titular de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Mauricio Michaca Tapia, que tras lo recaudado durante la campaña de pago anticipado, la dependencia sí podría solventar el periodo sin cortes, ya que representa un mínimo en el padrón de cuentas con el que tiene la Junta. Hay dos datos que son muy importantes de considerar. El primero de ellos es que la Junta recauda al mes aproximadamente 25 millones de pesos. Quiere decir que 420 mil pesos pues anda alrededor del 1.6% de impacto en una recaudación que no estaría la Junta realizando en este momento, pero que estaría recuperando en uno o dos meses adelante del tiempo. La segunda consideración importante es recordar que Jumapa logra una muy buena recuperación de cobranza anticipada por los descuentos que aplica en los meses de enero y febrero. Históricamente, además de la recuperación normal de enero y febrero, la Junta recupera en adelantado el equivalente a un mes y medio de cobranza que bien le podría ayudar a solventar este periodo de no cortes. Es importantísimo aclarar que la iniciativa que estamos presentando no es un llamado al no pago, no es un llamado a la quita del adeudo, es simplemente suspender los cortes, lo cual en el peor de los casos estaría difiriendo la cobranza uno o dos meses adelante en el tiempo. Fue Mauricio Michaca Tapia quien, en reacción a la iniciativa de cuatro ediles, declaró que no sería viable la suspensión de cortes del vital líquido, pues la falta de la recaudación pondría en riesgo el suministro del agua y la operatividad de la dependencia. Lo único que estamos solicitando es que no haya corte en los suministros, porque en la fase uno de la contingencia en la cual nos encontramos en este momento, aún sin transmisión comunitaria, es muy importante observar dos medidas. La primera de ellas, el lavado continuo de manos con agua y con jabón. La segunda medida, el tema del aislamiento social. En ese sentido, para que los celayenses puedan estar cumpliendo con esta recomendación, pues evidentemente necesitan el suministro del agua. Otro dato muy importante, al final de febrero la Junta refleja que hay disponibilidad ya de efectivo en sus estados financieros de casi 100 millones de pesos, 99 y pico millones de pesos. Si es necesario aplazar la obra pública de la Junta hay que hacerlo. Lo importante en este momento es privilegiar la salud de los celayenses a través del suministro de agua para que podamos aplazar en la medida de lo posible el entrar a la fase dos de la contingencia. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.